¿Qué tal amigos y amigas del canal? Bienvenidos, soy Álvaro, esto es La Cua del Lagarto y hoy os voy a traer la comparativa de dos de los robots más vendidos actualmente en Amazon ambos con mapeo láser y depósito de auto vaciado. Son muy similares pero tienen pequeñas características que van a hacer que nos decidamos por uno o por otro dependiendo de lo que nosotros busquemos en las funciones de un robot. Vamos con el vídeo. Bien, los dos aspiradores se trata del Conga 5290 Ultra que ya analicé hace unas semanas aquí en el canal por aquí os dejo el link para el vídeo y luego también el Create LS27 de la marca ICO. Ya os digo, son muy similares, ambos tienen una potencia de disrupción de 2700 pascales, ambos tienen mapeo láser y ambos tienen depósito de auto vaciado. A continuación os dejo una pequeña comparativa de lo que es estéticamente y físicamente ambos robots. Bien, aquí tenemos los dos robots, el Create de ICOs y el Conga 5290. Como veis, lo que son las bases son prácticamente igual de altas, lo único que, por ejemplo, la de Create pues es más ancha que la de Conga. Mancha me refiero a esto, ¿vale? A profundidad. Los robots son muy similares en altura también. Ahí lo veis. Si lo veis físicamente, pues bueno, son dos robots. Y ya está. Aquí tenemos el depósito de suciedad que lo tenemos aquí en la parte frontal, en el Create. Y aquí en el Conga tenemos que darle la vuelta, ¿vale? Porque va pegada atrás y aquí lo tenemos. Diferencias. Pues que aquí tenemos un depósito híbrido, ¿vale? Donde vamos a poner el líquido de la mopa y... o sea, el líquido de agua para la mopa y tener todo a la vez. Y aquí, sin embargo, en el Create, pues no tenemos ese depósito híbrido, ¿vale? Solamente tenemos un depósito de suciedad. Si queremos pasar la mopa, tenemos que poner el otro pequeño depósito ahí acoplado. Es un poco rollo. Y otra diferencia que tiene, pues es la más importante al tener un depósito aparte, pues no tiene un control de flujo de agua como si tiene el Conga, ¿vale? El Conga tiene hasta tres niveles de flujo de agua. Y luego, el fregado que hace es un vaivén. Este simplemente pasaría una mopa que se va mojando y ya está. Entonces, en fregado, claramente, gana el Conga frente al Create. Bien, en la parte inferior nos encontramos que son muy, muy, muy similares. Tenemos aquí las dos ruedas. La del Conga son un poquito más grandes, por lo cual va a pasar obstáculos de mayor altura de forma más sencilla. Y ambos, como veis, tienen las dos escobillas giratorias, una en cada lateral. La diferencia más grande aquí es el cepillo. Ya os he hablado innumerables veces de cómo me gusta el cepillo Jalisco de la gama Conga. El CECOTEC me encanta porque es un cepillo todoterreno, ¿vale? Puede con todo, con pelos, con... Y luego, lo bueno que tiene es que también va cepillando el suelo y luego da más potencia de succión. Aquí en el Create, pues solamente tenemos el cepillo este mixto de cerdas y goma, que al final, pues veis, quedan todos los pelos enredados siempre. Hay que estar limpiándolos más a menudo, ¿veis? Un montón de pelos y aquí, como veis, pues pelos quedan muy pocos. Y no porque no los aspire, sí, los aspira perfectamente, pero ahí tenemos la diferencia. Bien, una cosa que diferencia también un depósito de otro es que, por ejemplo, el de Conga tiene una pantalla LED que nos muestra el estado de nuestro robot y del depósito de limpieza. Vale, no va a decir si está sucio y el robot que estado de carga tiene sin necesidad de ver nosotros el propio teléfono. Esto es una cosa que la verdad es que se agradece que esté ahí. Luego, el depósito de limpieza del Conga tiene 3 litros y el del Create es 2,8. Es muy poquita la diferencia, pero bueno, una cosa que me mola del Conga es que nos vienen 3 recambios de bolsas. Cada uno es entre mes y medio o dos meses, pues tenemos ahí para medio año casi. Y, sin embargo, en el Create nos viene solo uno, que es el que va puesto. Tendríamos que comparar antes, así que eso tendremos que sumarlo también al precio final, que luego os diré cuánto está actualmente cada uno de ellos. En cuanto a la forma de aspirar, la verdad es que los dos lo hacen de manera muy similar. Al llevar mapeo láser, pues son muy ordenados. Primero van haciendo los bordes, luego van haciendo el resto de la habitación en zigzag. Entonces, la verdad es que son los dos bastante efectivos. El Create tiene una velocidad auto, que se cambia en función de lo que va detectando del suelo y en el Conga tendremos que seleccionar manualmente la que nosotros queremos. Tiene 3 potencias de succión. Luego tiene la autodetección de alfombras, que ahí sí se pondría al máximo. La verdad es que el Create, cuando está en auto, sinceramente en mi casa siempre ha estado aspirando al mínimo. Tengo un suelo de grés y siempre iba al mínimo, al mínimo, al mínimo. Y yo el Conga siempre lo he pasado, lo he puesto siempre en potencia de succión media. Con eso me sirve para que aspire todo. Sin embargo, el Create yo creo que molaría más ponerlo manualmente, que también deja. Tiene 3 medios, pero si lo ponemos en el auto no me ha llegado a convencer del todo. Así que es preferible poner, igual que el Conga, una potencia de succión media y aspina a los dos bastante bien. Ambos robots permiten el mapeado por habitaciones. Podemos luego dividirlos. Eso lo hacen los dos. Con el Create podemos mandarle a una habitación en concreto, dos o tres, seleccionándolas. Con el Conga podemos hacer planes de limpieza, que eso es típico de Conga. Hacer diferentes planes para diferentes horas, etc. Me gusta más el sistema de planes porque podemos programarlos individualmente. No tenemos que estar seleccionando potencia de succión, etc. Yo puedo decir que la cocina siempre me la aspire al máximo, que el salón me la aspire al medio, que la habitación me la aspire al mínimo. Y eso se queda grabado. Sin embargo, con el Create cada vez tenemos que seleccionar la potencia de succión. Porque si no se queda fija, no tenemos que cambiarla manualmente cada vez que queremos aspirar una habitación de una forma concreta. Aparte de eso, el Conga siempre nos ofrece más posibilidades de aspiración. Podemos aspirar en zigzag, que haga los bordes, etc. Todo eso tiene además de formas manuales. Y el Create, por nada más que le vamos a poder decir, aspira una zona, aspira toda la casa. O aspira una zona, o sea, una habitación, toda la casa. O una zona en concreta, pero siempre lo va a aspirar de la misma manera. Aquí ya os digo que con el Conga tenemos un sinfín de formas de aspirar. Aunque luego sí que es cierto que al final la que más utilizamos es la automática. En cuanto al sistema fregado, ya lo he dicho antes. Aquí el Conga gana de goleada porque tiene el depósito mixto. Porque controla muy bien el flujo. Y luego tiene ese vaivén que el otro no tiene. Luego, otra cosa muy importante, que esto sí que es una cosa decisiva para muchas personas. Es que el Conga puede guardar hasta tres mapas. Sin embargo, el Create solo puede guardar uno. ¿Esto qué pasa? Si tenemos casas de varias plantas. O lo compartimos con dos casas, o lo que sea. O tenemos el negocio y lo quiero llevar un día a un local para que lo aspira y tal. Con el Conga vamos a poder guardar hasta tres mapas. Con el Create solo uno, así que tenemos una casa de varias plantas. Solo nos va a guardar el mapa de una planta. Y esto quizás es lo más significativa, la diferencia más significativa de ambos robots. Para mí, mi uso. Yo solo tengo una planta, me da igual. Pero sí que hay gente que vive en casas de varias plantas. Y esto es una cosa bastante importante, ¿no? Porque no podrían poner el robot arriba. Va a tener que mapear de nuevo y sobreescribiría el mapa anterior. Entonces, esto yo creo que es bastante decisivo. Bueno, como veis, son dos robots bastante similares en muchas características. Y hay esas pequeñas diferencias que, como he dicho al principio, es lo que puede marcar la hora de decidirnos por uno o por otro. Pero también nosotros somos consumidores y miramos el precio, ¿vale? En ese momento, el Konga, justo ahora cuando estoy grabando el vídeo, nos vale 343,90€ aquí en Amazon, con la base de autovaciado incluida. Y el Create vale ahora mismo 394€. Son 50€ más el Create que el Konga. Y sinceramente, pues 50€ son 50€. Y ya os digo yo que la característica esa de los mapas, lo de los planes de limpieza y lo demás. Pues la verdad es que yo me compraría ahora mismo el Konga antes que el Create. El Konga es relativamente algo más nuevo que el Create. Pero ya os digo que hay diferencias que yo, vamos, si utilizar lo de fregar, desde luego, es mejor el Konga. Yo eso no lo suelo utilizar nunca, siempre lo he dicho en mis vídeos. Prefiero apagar luego la fregona, pero hay mucha gente que sí lo utiliza. Y aquí directamente hay una diferencia bastante grande entre uno y otro. Además de tener los dos depósitos en uno y los otros tenemos que estar quitándolo, poniéndolo, etc. Así que eso es una cosa que es más cómoda. Y luego el sistema de fregado hacia delante y hacia atrás lo hace mucho mejor el Konga. Y la verdad es que luego se nota la diferencia al acabar. Lo de los mapas igual. Entonces, precio, mapa, sistema de fregado. El aspirado lo hacen, ya os digo, muy similar los dos. Hacen el mapeo muy bien. Y ahí sí que no puedo darles mucha diferencia entre uno y otro. La autonomía, uno es 150 minutos y el otro 180, creo que es. Vamos, ambos dan autonomía de sobra para aspirar una casa grande. Así que ya os digo que mi punto de vista sería el Konga. Lo llevo utilizando desde que hice el vídeo y no me ha dado ningún problema. También he utilizado el Create. Iba turnándolos un día cada uno, la verdad. Y sinceramente cualquiera de los dos me ha ido muy bien. Pero la diferencia del precio y esas características hace que yo me decante por el Konga 5290 Ultra Home. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego amigos.